Hola amigos, ¿cómo están? Espero que todos ustedes se encuentren muy bien. Me da mucho gusto poder grabar un nuevo video y platicar con ustedes, aunque sea unos minutitos. El día de hoy quiero compartir con ustedes un tema muy importante para mí y es el tema de el cabello. Quiero compartirte los alimentos que consumo para el cuidado del cabello. Quiero también decirte que hubo una época en la cual yo prácticamente perdí todo el cabello. Fue la época en la que más enferma estaba y estaba yo bajo tratamientos muy agresivos y tomando medicamentos muy fuertes. Esto me hizo perder prácticamente todo mi cabello. Así que sé de lo que estoy hablando, sé lo que estoy diciendo y comprendo perfectamente bien lo importante que es el cabello, no solo para las mujeres, sino también para los hombres. Así que quiero compartir contigo los alimentos que a mí me funcionaron y que me han ayudado a recuperar mi cabello. Si me funcionó a mí, seguramente funcionará contigo también. Entonces, vamos a iniciar. Dicho esto, también quiero decir algo muy importante que es la belleza y la salud comienza en el interior. Eso lo aprendí también con el paso de los años. La verdadera belleza empieza en el interior. Si tú tienes una buena alimentación y tienes pensamientos y sentimientos saludables, vas a tener no solo salud, sino una belleza externa. Así que recuerda, la belleza y la salud comienza en el interior. Entonces, continuamos con los alimentos que a mí me funcionaron a recuperar mi cabello. El alimento número uno que quiero mencionarte es el pescado. El pescado, no el marisco. El marisco, no. El pescado. El pescado tiene una gran cantidad de ácidos grasos, incluido el famosísimo omega 3. Si no puedes consumir constantemente el pescado, puedes consumir lo que es el aguacate. El aguacate también tiene una gran cantidad de ácidos grasos buenos, no solo para tu cabello, sino también para tu piel. También recomiendo mucho lo que es el huevo. El huevo es el alimento que contiene la proteína de mejor calidad o la que considera la que es de mejor calidad. Así que, si tú integras estos tres alimentos, el pescado, el aguacate y el huevo, a tus comidas diarias, créeme que no solo vas a tener un muy bonito cabello, sino vas a tener una muy hermosa piel. También quiero recomendarte de los frutos secos, los dos frutos secos favoritos, que son la nuez y la almendra. Pero mi fruto seco favorito es la nuez. La nuez cruda, al igual que la almendra cruda. Yo te recomiendo que consumas nuez cruda, que puedas tú romper, quitarla o sacarla de su cáscara y comértela directamente. Yo te recomiendo esa nuez y esa almendra cruda. De preferencia no consumas esa nuez ya embolsada o en frasco, que ya viene con mezclas, que ya viene con sal, que ya viene caramelizada, etc. Yo te recomiendo que comas la nuez y la almendra cruda. La nuez es el fruto seco que tiene mucho cobre y el cobre es el que te da ese brillo natural a tu cabello. También quiero recomendarte las semillas de calabaza. Las semillas de calabaza tienen una gran cantidad de ácido fólico y ácido ferroso. El ácido fólico y el ácido ferroso te van a ayudar a que crezca tu cabello, pero también a que crezcan fuertes y muy saludables tus uñas. Es importante que el ácido fólico y el ácido ferroso lo consuman hombres y mujeres. Recuerda, el cuerpo humano no genera los minerales, los obtiene a través de la alimentación. También quiero recomendarte lo que son las espinacas y las acelgas. Toda esa verdurita verde que sus hojas son con tendencia a oscura, tiene una enorme cantidad de hierro y zinc que te va a ayudar a que tu cabello crezca fuerte y también tus uñas. También recomiendo lo que son las lentejas y el frijol. Estos alimentos tienen una gran cantidad de proteína, pero también biotina. Todos los alimentos que puedas consumir con biotina son increíbles para tu cabello. También te recomiendo mucho la vitamina C, la D y la E. Todos los alimentos que puedas consumir con estas vitaminas te va a ayudar mucho si es que quieres tener un bonito cabello. Si no quieres comprar alimentos con estas vitaminas y prefieres comprar las vitaminas ya en frasco, cómpralas. Hay vitaminas de muy buena calidad. Estos son algunos de los alimentos que noté y vi que realmente funcionan para el cabello. Son los que a mí me ayudaron a recuperar mi cabello a través de los años. Si esto no te funciona a ti, yo te recomiendo que busques, investigues, te informes y hagas tu propia dieta. Recuerda, no somos iguales, cada cuerpo es diferente. Así que no sigas la dieta ni el procedimiento o el tratamiento de otras personas. Busca tu propia información, saca tu propia dieta, la dieta que te quede a ti, que te quede a tu cuerpo. Recuerda, la salud y la belleza comienza en el interior. Y después, si quieres comprar productos y tener tratamientos para embellecer tu cabello o todo tu cuerpo, es válido. Pero la verdadera salud y la verdadera belleza duradera comienza en tu interior. Así que, si esto funcionó conmigo, seguramente funcionará contigo. Te lo repito. Cuídate mucho, te quiero mucho. Y si todo sale bien, nos vemos en el próximo video. Gracias. Nos vemos en la próxima. Te quiero mucho. Bye. Adiós. 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 Adiós.